Y si buscamos la expresión artística, que ya nos llegará, o ya llegará a muchos de los que estamos aquí, si buscamos la expresión artística, el arte no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Cualquiera puede hacer una foto, pero siempre será una foto cualquiera. Es decir, para hacer arte hay que saber lo que es el arte, hay que entender el arte. Y el artista, todos los artistas de todos los tiempos son maestros en arte. No podemos pretender coger la cámara y salir a la calle y hacer una obra de arte. No podemos pretenderlo porque no sabemos ni lo que es el arte, ni cuál es su abecedario, ni cómo se expresa, ni en qué se traduce. No sabemos nada. Entonces adquiramos formación de base, ya sea en los cursos de la asociación, como sea. Desarrollemos un criterio, estas serían las fases. Formación de base, que es lo que vamos a empezar aquí. Desarrollo de criterio. Búsqueda propia, es lo que pasará a partir de la sesión 44. Una búsqueda. Tu estilo, tu forma de plasmar las cosas, los temas que te gustan a ti. Y profundización. Profundización en busca de maestría. Yo quiero hacer lo mío muy bien. Y quiero encontrar algo que no haya hecho nadie antes. Y hacerlo de forma que perdure. Abordaremos de todo. Fotografía desde vehículos, fotografía desde escondites, fotografía... Pues todo. Cómo relajar una modelo, cómo tener un estudio adecuado para que llegue una persona y se relaje y posee bien. Cómo exhibir nuestro trabajo en exposiciones. Y vamos a ver exposiciones mediante vídeos. A Alemania, a Inglaterra... El día 12 de febrero, si no me equivoco, en el concurso Canson Infinity. Vamos a grabar cómo el jurado evalúa las imágenes. Al día siguiente cogemos un avión para ir al Fotonature de La Palma. Y ver cómo tanto Tino Soriano, como los ponentes, Iñaki Relanzón, todos los que van a estar allí, hacen su trabajo allí, como ponentes y como profesores. Y luego lo veremos aquí. O sea que sin movernos vamos a ver muchas cosas que de otra forma no podríamos ver. Os voy a aventurar el dato de que son las fotógrafas las que más se forman. Esto lo veo en los cursos. Son las chicas fotógrafas, que son muchas menos que los chicos, las que tienen mucha más intención de formarse. Hay como más prudencia. Uy, pero yo cómo voy a enseñar esto. Primero tendré que aprender y luego tendré que hacerlo. Nosotros somos más valientes y no siempre es bueno. Eso sí, prácticamente todo el que demanda información la adquiere de forma regular y escalonada. Esto, las personas que hay aquí que impartimos formación lo vemos. Es decir, el que viene al curso después va a otro, después va a otro y va preocupándose de crecer, de evolucionar y de hacerlo mejor. La inmensa mayoría que empieza así formándose sigue a lo largo de los años. No es un hobby de tomar y dejar, es un hobby que te atrapa, te captura y acaban consiguiendo una gran precisión. De forma que sus imágenes pueden rivalizar a nivel profesional perfectamente con las de una persona que se dedica a ello, con una gran calidad técnica y estética. Y muy poquitas de esas personas que ya han alcanzado un nivel profesional, que podrían vender sus imágenes a revistas y a publicaciones, una ínfima cantidad se plantea ser profesional. Es un sector realmente muy en crisis, muy amenazado. En fotografía de naturaleza prácticamente ha desaparecido la figura del profesional. En otras, como la prensa de deporte, está todos los días viéndose asediada por fotógrafos que simplemente quieren ir a hacer fotos y las dan. Pero claro, el profesional está allí diciendo, si tú las das, ¿cómo mantengo yo a mi familia? Bueno, es un aspecto a tener en cuenta también. Muchos queremos llegar a ser profesional y nos encontraremos con cómo está el mercado de la fotografía hoy en día. Lo iremos descubriendo conforme avancemos también. Fotografía de fauna con un teleobjetivo y un monópode, un día de lluvia. Aquí vamos a aprender que todos los días se puede fotografiar y especialmente en los días malos hay que fotografiar. Los días malos me refiero del clima. Cuando nieva, cuando hay ventisca, cuando está lloviendo a mares, es una situación que nos proporciona momento. Un momento difícilmente repetible. Y ahí es cuando hay que salir. Y es muy curioso que cuando aprendes esto y sales, te encuentras que todos vuelven. ¿Qué pasa? Ha empezado a nevar. Claro, pero hay que hacer fotos, ¿no? No, porque se pone la niebla y todo. La niebla, vamos. Es muy curioso el cambio que se opera. Casi siempre los que quieren ser profesionales eligen el estudio propio. Es la forma de hacerlo. Y se dedican a la parte más rentable de la fotografía. Que es la social, la industrial o la de producto. Está la fotografía que deja dinero. Y ahí es donde van buena parte de esos profesionales. Hay otros que buscan ser empleados de periódicos, de revistas. Otros son freelance. Otros hacen proyectos de autor. Yo, bueno, aquí ya hemos hablado de eso, pero os cuento que hay una corriente internacional enorme que va diferenciando ya entre ilustración digital y fotografía. Es decir, fotografía retocada y la que no lo está. Porque no tiene el mismo mérito, básicamente. Entonces, que sepáis que eso se va instaurando cada vez más. Esa separación, como sucedió en pintura y como sucedió en otras artes. Es decir, las técnicas se separan, los temas se separan y las formas de trabajar se separan. Entonces, veréis que esto se va a ir implantando. Esa polémica que hay irá a más. De forma que todo debe existir. Y todo es arte. Y todo puede convivir. Eso sí, cuando esto suceda, el espectador que es escéptico ante una fotografía dejará de serlo. La persona que da ante una fotografía piensa, aquí es verdad todo esto. Es todo mentira, él se lo inventa con Photoshop. No, si bajo pone fotografía, es verdad. Y si pone ilustración digital, vaya usted a saber lo que ha podido pasar. Pero ya sabe usted que no es fotografía. Esto sucederá tarde o temprano. Y no es bueno ni malo, como os decía antes. Es expresión artística y debe existir. Lo único que nos deben aclarar al espectador que estamos viendo. Sobre todo porque detrás hay el mérito de un fotógrafo. Si tú consigues una imagen espectacular a base de estar cuatro días sin dormir en medio de la tormenta haciendo fotos, no es lo mismo que estar en casa con un bote de Coca-Cola cogiendo fotos de tormenta en Internet y cogiendo rayos y metiéndolos en una foto juntos. No es lo mismo. Así que aquí vamos a hablar de fotógrafos. Aquí vamos a hablar de fotografía. Con mérito y con trabajo. Aquí os he puesto un recorte de periódico. ¿El fotógrafo defiende su último libro de la imagen sin Photoshop? Pues sí, la defiendo. Es decir, el fotógrafo debe ser capaz de hacer una buena fotografía sin confiar en herramientas de retoque o de lo que sea. Y luego el que quiera que haga lo que quiera después con su foto, que para eso es suya y yo no me meteré en ello. Ahí veis abierta una de las mochilones esos grandes que llevaba el fotógrafo aquel de Fauna. Ya veis por qué son grandes. Normalmente se lleva un teleobjetivo montado con la cámara, incluso a veces con algún convertidor de focal, con algún duplicador o multiplicador de focal. Y diversos accesorios de iluminación, pues el teleflash, un macro, un flash. Luego hay otras bolsas de tipo bandoleras. Todo esto lo veremos en el próximo capítulo, cuál elegir y por qué. Este es mi archivo en casa, la foto del medio. Ahí están todas las diapositivas. Ahora, como he reformado la casa, ya no lo tengo así de impresentable. Pero ya veis que hay cientos de blocs de diapositivas, llenos de diapositivas. Y lo que veis ahí es una décima parte del archivo de diapositivas. El garaje, debajo de los cajones, archivadores, millones. Aproximadamente dos millones y medio de diapositivas. Todo esto ha cambiado absolutamente con el trabajo en digital. Pasa como en los libros electrónicos. Tendrás un cacharrito así y dirás, me he traído 40 libros aquí en la mano. Pues esto de la foto es igual. Irás con tu disco duro y dirás, tengo aquí mi vida en fotografías. Publicaciones, donde publicar, fotos premiadas, concursos, todo un poco el mundo editorial que rodea la fotografía. La fotografía submarina también la vamos a ver, por supuesto. Y creo que es bueno. Alguien me preguntaba, algún amigo me decía, pero ¿a qué nos vas a enseñar a fotografiar? Tú cuando aprendes a leer, ¿qué aprendes a leer cuentos solo? ¿O solo ficción? No, ya lees todo, ¿no? La fotografía es así. Una vez que entiendes la luz, entiendes la luz para todo. Una vez que entiendes la composición, te da igual que estés fotografiando un sapo, un caracol o una hierba. Vas a encontrar elementos, vas a encontrar fuerzas de expresión y vas a saber que estás transmitiendo. Entonces, beneficiémosnos, aprovechémosnos, porque va a ser muy bonito poder un día decir, si sé bucear y sé fotografiar, puedo hacer fotografía submarina. Y si voy al campo y voy con mi cámara, puedo hacer paisaje, porque tengo una buena base. Estos son algunos de los eventos que veremos. El Congreso de Fotografía en Escocia y el Congreso de Fotografía en Alemania, en la GDT, este último que ha sido hace poco. Allí hay expositores de libros, los autores pueden llevar ahí su obra. Esto lo veremos en vídeo. ¿Veis? Aquí la velocidad de obturación, el tiempo de exposición es más largo y no solo sale movido el agua. En una velocidad tan lenta, en una exposición tan larga, las personas no pueden estarse quietas 3 minutos, 5 minutos, sin moverse nada. Entonces, bueno, más o menos salen trepidados, movidos. Fotógrafos trabajando en contraluz, con compañeros. Es muy curioso que a mí nunca me ha gustado fotografiar gente y ahora estoy haciendo más fotografía de personas en el campo. La exposición de Objetivo Pura Vida, un proyecto enorme que se hizo en Costa Rica. Estas son las imágenes resultantes en la exposición que se hizo en el INVIO, el Instituto de la Biodiversidad, con el gobierno de Costa Rica. Cuatro fotógrafos españoles. Son este tipo de proyectos los que os voy a contar aquí y, sobre todo, cómo gestionarlos, cómo proponerlos, cómo vosotros podéis ya tener un bug y presentaros, proponer algo y que salga y que os da alegría. Y lo último que os digo es que nunca olvidéis, nunca olvidéis en la fotografía, que hacemos fotos para disfrutar. Para disfrutar. El día que no disfrutéis, porque es vuestro trabajo, porque es lo que sea, algo no va bien. La fotografía nos une, nos permite hacer amigos, vivir experiencias increíbles, encontrar lugares inesperados y descubrirnos a nosotros mismos, lo que llevamos dentro. Esto no es por descubrirnos a nosotros mismos, esto es por la parte de divertirnos. En una conferencia me dijo un chaval, tengo un blog que se llama Escondidos en el váter. Hostia, ¿y de qué va eso? Entra un zombie todas las semanas y me mata. Esto, hágaselo mirar. No, tengo muchos seguidores y tal. Tú tenías una foto de zombie conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Pues estrangularme. Un placer. Esto es un placer. ¿Me vas a pagar encima? Bueno, pues vamos a la siguiente sección entonces con José Carlos a ver qué nos presenta. Gracias. Gracias. Gracias.